En la historia va a pasar lo siguiente. No hay ningún hecho que esté aislado de otros. Por ejemplo, imaginemos si de repente, hoy día, vamos a hacer este ejemplo, imagínate. El día de hoy, Joaquín está enfermo, ¿de acuerdo? Joaquín está enfermo. Pero nosotros no podemos tomar a Joaquín enfermo como si hubiera sido parte de un milagro. Tendríamos que ver qué causó la enfermedad de Joaquín, ¿cierto? Como por ejemplo, de repente, Joaquín todo el día está jugando en barro, en agua. De repente llovió y Joaquín salió a jugar con sus amigos fútbol. Cosas así, ¿no? De repente Joaquín se fue a dormir con la ventana abierta. O sea, y así entendemos diferentes causas que pueden provocar una enfermedad en Joaquín. La historia no es muy diferente a este ejemplo. No hay ningún hecho que no tenga culpa de algo. Siempre hay culpable de lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? El día de hoy vamos a trabajar lo que es la crisis del estado peruano, o perdón, del estado guanero, como para que ustedes más o menos tengan unas orientaciones respecto a lo que va a por venir. El día de hoy no vamos a trabajar crisis del estado guanero como tal. El día de hoy vamos a más o menos identificar algunas cositas que todavía tenemos que saber respecto al estado guanero para poder comprender por qué justamente el estado guanero va a quedar en una crisis total. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Antes que nada, chicos, ojalá que ingrese Leonel al final, pero antes que me olvide, todos ustedes, al terminar las clases que tengan a las 11 de la mañana, todos, sin excepción, quiero que a partir de las 11 tú estés en tu computador sentado esperando mi señal, porque a las 11 y 10 todos nos vamos a reunir porque vamos a trabajar una especie de teatro. ¿De acuerdo? En lo cual, obviamente, todos ustedes van a participar, por eso los voy a reunir. Entonces, por favor, el día de hoy, a las 11, tú en 11 en puntito, tú ya estás en tu asiento. ¿Por qué? Porque a las 11 y 10, de la misma manera, quiero que ustedes me demuestren responsabilidad. Si yo te digo 11 y 10 ingresamos, significa que tú máximo debes ingresar 11 y 11, no un minuto después. ¿Por qué? Esto es un trabajo que necesito bastante responsabilidad. Si ustedes me dan una muestra nomás de irresponsabilidad o indisciplina, yo los retiro, chicos, porque de alguna manera no puedo trabajar tolerando eso. Hasta el momento he venido tolerando muchas cosas. Alumnos que yo les digo indicaciones, el video mínimo son dos minutos y me envían videos de 30 segundos. Les digo para cuándo me tienen que enviar el video y un día, pasando tres días, me envían el video. O sea, yo no voy a tolerar eso. Sea el alumno de que sea. O sea, si ustedes no son disciplinados y responsables con esta actividad, voy a tener que trabajar con otros. Aquí nadie tiene corona. ¿De acuerdo? Así que, por favor, si ustedes están siguiendo mis indicaciones, cúmplanlas. Que yo no estoy hablando al aire. No quiero tener más sorpresas de ahora en adelante. Como les digo, ahorita te escucho, Jotincito, espérame un ratito. Como les digo, por favor, yo la indicación que doy es para que la cumplan. No es para que tú hagas lo que quieras y me envíes las grabaciones como tú quieres, el tiempo que quieres, como tú quieras. No, 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 no. Yo no puedo trabajar con alumnos que tienen ese criterio. Tú me das solamente una sola, una sola, un solo motivo de indisciplina o irresponsabilidad, no podré trabajar contigo. ¿Por qué? Porque este es un trabajo donde no podemos perder el tiempo. No puedo perder el tiempo. No es que no quiera trabajar con ustedes, no es que no quiera darle segundas oportunidades. Ustedes saben bien que las oportunidades se las doy por montón. Pero en este trabajo específicamente acá no hay segundas oportunidades. Si tú no aprovechas esta primera oportunidad, ahí queda. No quiero que después me estés llamando, profesor, ahora sí lo voy a hacer bien. No, 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 no. Si tú quieres evitar esos momentos de pedir disculpas y pedir una oportunidad, mejor trabaja bien y no vas a hacer nada de eso. ¿Estamos hasta ahí entendiendo, chicos? Sí. ¿A qué hora tienen que estar, entonces, en su sitio? 11 en punto, porque a las 11 y 10 nos vamos a reunir. ¿De acuerdo? Yo quiero que ustedes me sean los primeros en ingresar. ¿Puedo decir algo? Pues, profesor... Escuchen, yo quiero que ustedes sean los primeros en ingresar porque ustedes son los mayores. Así que, si yo digo alguna orden, ustedes siempre van a ser los primeros porque quiero que me sean el ejemplo. ¿De acuerdo? Ya. Ahora sí los escucho. Joaquín, rapidito nomás. ¿Cuál es tu idea? Sí, es que a las 11 en punto tenemos clases con la Miss Alejandra. No te preocupes, no te preocupes. Ya hablé con Miss Alejandra. Eso ya está arreglado. Ustedes van a tener clases con mi Alejandra a partir de las 11 y 40 o 11 y media, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Pero muchas gracias, Joaquincito, por hacerme saber ese detalle. Así yo quiero que ustedes me apoyen. ¿De acuerdo? Así quiero que me apoyen. Kiarita, ¿tienes alguna pregunta? Vi tu mano alzada, Kiarita. ¿Tienes alguna pregunta? Kiarita, ¿qué, B, W, qué? ¿Kiara? Entre paréntesis, la tipa rara del salón. ¿Todo bien, Kiarita? ¿O tienes alguna preguntita? ¿Ok? ¿Quién es así? ¿Por interno me ha dicho no? Significa que no tiene problema. No hay problema. ¿Alguna duda, pregunta para hacerme saber? ¿O han entendido lo que se va a hacer? ¿Lo han entendido, cierto? Ya, a las 11 y 10, ustedes van a saber qué personaje van a tener. Y les voy a mandar también de una vez los diálogos porque esta semana quiero que me aprendas esos diálogos. Porque para la otra semana ya vamos a comenzar a trabajar solamente en grabación. Profe, pero yo tengo muchos miedos. Yo tengo muchos nervios. Tranquilo. ¿Quién no tiene miedo? Uno no nace aprendiendo a, ¿no? Aprendiendo a hacer teatro. Pero descuida. Yo te voy a ayudar. Profe, pero no sé mentir. Ya, no te preocupes. No te preocupes. Vamos a aprender de todo. Hoy día, desde las 11 y 10, tú vas a dejar de ser alumno y vas a ser un actor. Y yo te voy a ayudar. ¿De acuerdo? Yo te voy a ayudar. Listo. Dejamos de lado este tema. Dejamos de lado este tema. Ahora sí vamos a empezar con lo que es la clase. El día de hoy, no les voy a presentar lo que son diapositivas. Vamos a trabajar de frente con las actividades. Por ejemplo, primero, la primera actividad es la siguiente. Mira, dice, con la ayuda de tu profesor, investiga acerca de la siguiente caricatura, ¿cierto? Ya, ahí está la caricatura. Y hay algunas preguntitas que tenemos que responder respecto a esto. Primero, ¿en qué época se elaboró? ¿Qué presidentes gobernaron? ¿Quién creó la caricatura? ¿Cuáles eran sus ideas? ¿Qué problemas políticos, sociales? Bueno, o sea, prácticamente tenemos que investigar un poco de ese personaje. No te preocupes. Yo ya lo tengo listo. Aquí está. Aquí está. ¿Cómo me doy cuenta? Porque mira, él no solamente es una caricatura. Chicos, se han dado el tiempo de leer lo que está en la parte de arribita de donde dice actividades. Hay un cuadro azul. Hay una descripción de lo que es la caricatura. ¿Lo han leído? Si no han leído, leanlo de una vez, por favor. Leanlo de una vez. Esta partecita, la parte inicial. O ayúdame, Cairita, con la lectura. Creo que Caira tiene problemas con la red. A ver, un ratito. Muy bien. Creo que sí tienen. Cairita, entonces, ¿me ayudas con la lectura, por favor? Puedes empezar. Las caricaturas son imágenes que significan la realidad social a partir del humor gráfico. Para ello, el caricaturista exagera o realiza a los personajes o acontecimientos que ilustra. Durante la era del guano, las caricaturas políticas fueron utilizadas por los opositores al régimen para que se queden las ideologías del gobierno. Muchas gracias, Cairita. Muchas gracias. Mira qué ideas se nos vienen. Tres ideas. La primera, que es una caricatura, ¿no? Van a ser algunas imágenes que se van a sacar de diferentes hechos o personajes, pero no lo van a sacar así fielmente, ¿sí o no? Van a intentar exagerar algunos detalles o van a intentar ridicularizar a cualquier persona. Como, por ejemplo, cuando hablamos de Ronaldinho. No sé si ustedes han visto la caricatura de Ronaldinho, pero siempre en la caricatura de Ronaldinho lo sacan con unos dientes grandotes, ¿no? Por ejemplo, a Ronaldinho, a Cristiano Ronaldo, a los futbolistas, ¿no? Le hacen siempre la caricatura, ¿no? Que son justamente, ¿no? Van a intentar ser una especie, ¿no? De aproximación a un personaje, pero no tiene que ser fiel a ese personaje. Tiene que intentar exagerar. Por ejemplo, al profesor Jair, ¿cómo lo dibujarían? No lo van a dibujar tan bello como lo ves, ¿no? Por ejemplo, van a tener que dibujar unos lentes grandotes como para ridicularizar el hecho de que usa lentes. De repente el cabello lo van a hacer como si fuera un loco, como para ridicularizarlo, ¿sí o no? De repente, no sé, aquí en la parte de la barba ya no voy a tener estos cantidades, no me van a hacer tipo Miguel Grau, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se intenta exagerar, ¿cierto? ¿Para qué? Para que de alguna manera estas personas pierdan de alguna manera seriedad y se les comience a ver con humor. Eso es lo que pasaba en aquel entonces, mira. Mira cómo intentaban de alguna manera sabotear, podríamos decirlo, o de repente hacer que la gente esté en contra del gobierno a través de las caricaturas. ¿Alguna vez lo imaginaste? Tal vez no. Pero mira, el poder de la caricatura, cómo ha servido en su momento. Gracias a la caricatura también se ha podido criticar a este gobierno. Y aunque no lo creas, la caricatura se utiliza hasta hoy en día. De verdad. Busca algunos periódicos, siempre hay caricaturas hechas, ¿no? De algunas partes, de diferentes personajes o de diferentes hechos. Entonces, muy interesante, ¿no? La utilidad de la caricatura va a intentar de alguna manera hacer críticas, ¿no? Críticas de otra forma, ¿no? De otra manera van a intentar críticas, en diferentes momentos. Con esa idea vamos a empezar aquí. ¿Qué hiciste? Primero, el autor, Willis, y la caricatura política en el Perú durante el siglo XIX. Si yo le digo siglo XIX, ¿en qué año acaba? ¿El siglo XIX, en qué año acaba? ¿Alguien sabe? ¿El año 2000? Cerca. Si te digo siglo XIX. ¿1900? Acaba 1900. ¿Y en qué año empieza? 1800. ¿1800, segura? ¿Y el año 18, en qué año acaba entonces? 1840, no. 1850. No, no, no. Mira, si yo te digo... ¿1905? ¿1905? Si yo te digo siglo XIX, ajá, 1801. Ese es un siglo. ¿Por qué? Porque si tú piensas que siglo XIX, perdón, siglo XIX empieza en 1800, yo te preguntaría, ¿en qué año empieza entonces el siglo XVIII? Si ya pusiste arriba 1800, no podría ser, ¿no? Por eso siempre los años que vienen siempre van a empezar un año antes, un año después, ¿de acuerdo? Si te digo siglo XIX, termina en algún número que sea 19. Siglo. Siglo significa cien, ¿sí o no? Y si te digo siglo XIX, en tu cabeza está siglo, cien. 19. ¿19 por cien? O perdón, esos 19 por mil, ¿no? Siglo, creo que es mil. ¿No? Porque algo tiene que ver con cien, ¿no? ¿Cien cuál era? ¿Te acuerdas? A ver, vamos a ver si ustedes se acuerdan. Deseño. Milenio. Milenio. Ah, yo me estoy equivocando. Milenio es mil, ¿sí o no? ¿Cierto? Siglo es cien, ¿no? Ya, a ver, con estos dos. A ver, vamos a ver de alguna manera que hoy día no pase, ¿no? ¿Cómo pueden recordar? Vamos a hacer lo siguiente. Siglo. Siglo. ¿Cuántos ceros tiene? Dos, ¿sí o no? ¿Cierto? Estamos haciendo un mal cálculo. No se tiene que sumar. Se tiene que multiplicar. Dos ceros, ¿sí o no? Ya. O no, me estoy confundiendo, lo estoy confundiendo. No multiplique y no sume. Cálculo, mira. Siglo cien. ¿Cuántos ceros tiene? Tiene dos ceros, profes. Listo. Y ahora te dice siglo, pero diecinueve. Ya, a esos dos ceros, ¿cuántos le tiene que sumar? Diecinueve, ¿no? Ahí está el... Los dos ceros de lo que es siglo. Y ahí está la cantidad que te pide, diecinueve. Si yo te digo siglo, por ejemplo, siglo dieciocho. ¿En qué año acaba? Siglo dieciocho. Sería dieciocho, ¿no? ¿Y cuántos ceros le aumenta? Dos ceros. Siglo diecisiete. Diecisiete. Pones el diecisiete y le aumentas dos ceros. Nada más. O sea, cuando tú veas la palabra cero, o perdón, siglo, siglo, significa que le vas a sumar dos ceros a ese número. Si te dicen siglo diecinueve, ahí está el diecinueve, le aumentaste dos ceros, ¿sí o no? Siglo dieciocho, pones el dieciocho y le aumentas dos ceros. ¿Así lo puedas recordar? Fácil, ¿no? Un poquito fácil. Ya, pues, según ese criterio, si el siglo diecinueve, ¿no? Es diecinueve con los dos ceros, no puede empezar en mil ochocientos. ¿Por qué? Porque si esto empieza en mil ochocientos, yo diría, ¿cuál es el final del siglo dieciocho, entonces? No podría ser mil setecientos, no puede ser el mismo año. Sería mil setecientos noventa y esto es ilógico. Siglo dieciocho no puede acabar en mil setecientos ochenta y nueve. Debería acabar en mil ochocientos, ¿sí o no? Si te digo siglo dieciocho, significa que debe acabar así, ¿cierto? Y si esto acaba así, te das cuenta de que no puede repetirse estos dos números, ¿sí o no? Por eso siempre los siglos que van a venir siempre empiezan un año después. ¿De acuerdo? Con esto tú vas a aprenderte todo. Si estamos hablando del siglo diecinueve, ¿entre qué años estamos? Estamos entre el mil ochocientos uno, ¿no? Y mil novecientos. ¿De acuerdo? ¿Qué ha pasado en este momento? Recuerda, mil ochocientos a mil novecientos. Todo lo que está pasando. Por ejemplo, la independencia del Perú, ¿sí o no? Es en mil ochocientos veintiuno. Está dentro del siglo diecinueve. ¿Qué más? La República del Guano, ¿sí o no? Que empezó por mil ochocientos cuarenta y cinco, con Casillas, ¿sí o no? También está dentro del siglo diecinueve. ¿No? O sea, te dice, justamente nos están explicando. O sea, mira, por el tiempo, tú te estás ubicando. Estamos hablando del tiempo de la República. Dice, Willys estuvo activo en Lima entre mil ochocientos cincuenta y mil ochocientos sesenta. Esto, ¿sabes qué es? ¿Sabes cómo se le llama mil ochocientos cincuenta y mil ochocientos sesenta? Se le llama mediados, mediados del siglo diecinueve. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, está entre la mitad, ¿sí o no? La mitad, ¿sí o no? Mil ochocientos cincuenta está entre la mitad de mil novecientos y mil ochocientos. Por eso se le llama mediados. Si tú ves alguna palabra que dice mediados, ya sabes, entre la mitad. Entre ese periodo, dice, de tiempo, publicó el álbum Adefecio. Mira, ¿cómo le llama todavía su álbum, no? ¿No? La alergia, la alergia, chicos, perdón. Le llamó, pues, ¿no? A su álbum Adefecio. Dice, en él contenía veinticuatro litografías. Litografías, a ver. Con características del primer gobierno de Ramón Castilla, de su sucesor también, de José Rufino Echelige, y el segundo gobierno de Castillo. O sea, va prácticamente, ¿a qué presidente lo va a pintar o caricaturizar? Va a ser a dos presidentes. Ahí te dice Ramón Castilla es uno, y el segundo José Rufino Echelige. ¿Listo? ¿Qué más dice? Dice que Willies fue un litógrafo y editor comercial, o sea, se dedicaba a eso, ¿no? Tuvo un local de ventas de artículos de escritorio, y va a ser en el portal de Botoneros, número 12, en la Plaza de Armas, Lima. El dibujante de este compendio de imágenes fue el artista que firmaba bajo el pseudónimo de un candito, un candido, ¿no? Un candido, ¿no? O candido. Y asimismo dibujaba el rostro de un chiquito para reconocer la autoría de sus trabajos. Ok. Vamos a ver qué dice. Un ratito, chicos. Un ratito. Un ratito. Listo, chicos. Perdón, hace el rato me dio una alergia fea. Listo, mira, por ejemplo, aquí vemos algunos de sus, algunas de sus caricaturas, ¿está bien? Por ejemplo, mira, vamos a ver tú qué puedes sacar de acá. ¿Puedes ver la caricatura? Listo, ¿qué puedes sacar? Utiliza tu imaginación. ¿Qué puedes ver acá? Un hombrecito. Se ve un hombrecito, ya. Le está pegando. Dime, Dime, Luanita Balvin. El hombre que está parado le está maltratando al hombre chiquito. ¿Cómo, cómo? El hombre que está parado le está maltratando a este hombre chiquito que está acá. Claro, se puede dar cuenta de que uno está maltratando. Dime, dime. Pero, por favor, mire, acá hay un hombre. Sí. Ya, que tiene acá ropa. Ya. Y su pierna está doblada. Ok. Acá hay otro hombre. ¿Ya? Ya. Mira, ahí hay otro hombre, pero de blanco. Ok. Y acá hay una cabaña y aquí también. Ya, mira, mira los datos. Vamos a ver los datos. Bien. ¿Está bien, Joaquín? Está bien, mira. Primero, vamos a observar esta parte. Mira, un detalle que no te estás dando cuenta. Primero, tenemos una persona que está, al parecer, sufriendo, ¿cierto? Porque, al parecer, no está feliz, ¿no? Tenemos otra persona que no está sufriendo. Al parecer, es todavía todo lo contrario. Está gritando, ¿sí o no? Parece que está gritando, ¿sí o no? Parece que te está ordenando algo, ¿sí o no? Yo te pregunto, ¿quién será la persona que está con mejor condición de vida? ¿El que está parado o el que está abajo? El que está... Ya. Yo te pregunto bajo eso. ¿Tú crees que esta persona, de repente, puede ser un esclavo? No tiene características de un esclavo, ¿sí o no? ¿Un chino? No. No. El de acá. Date cuenta lo que tiene en sus manos. Parece una especie de esposa, ¿sí o no? Parece que está, ¿no? ¿Él puede ser, de repente, un esclavo? No. Puede ser, puede ser. Posiblemente un chinito, ¿sí o no? Pero mira, mira el detalle de acá. ¿Qué es esto? Profesor, creo que son para el cuello, que ahí lo ahorcan. Son para eso unas cadenas, ¿sí o no? Puede ser para el cuello o de repente son para las manos, ¿no? Para que sujeten las manos. ¿Te das cuenta cómo es que en esta caricatura nos estamos dando cuenta de qué? Mira, mira, solamente con la caricatura. Te estás dando cuenta, primero, cómo es que en aquel entonces se vivía. Significa que había esclavos, ¿no? Habían esclavos y que habían también personas que maltrataban a esos esclavos. Ahora, esta persona posiblemente sea una persona común y corriente. O tal vez posiblemente sea, recuerda que la caricatura va a representar diferentes cosas. Tú tienes que interpretarlas. En este caso, yo puedo pensar que posiblemente esta persona, por la forma en la que viste, puede ser un representante del Estado, ¿sí o no? Por la forma en la que viste, ¿sí o no? Y entonces, ¿aquí qué te están dando cuenta? Por ejemplo, puede ser de que este es el Estado, ¿no? Que intenta, de alguna manera, a su manera, ¿no? Ganar recursos, pero bajo el sacrificio de quién? ¿No? Posiblemente del esclavo o del indígena, ¿no? Mira, con una caricatura. ¿Te diste cuenta? Ya esa es una. Por ejemplo, acá. ¿Qué ves acá? Profesor, en el piso hay buitres y la persona que está ahí está utilizando buitres para ir a otro lugar. Claro, claro, está bien, está bien. ¿Sabes lo que se puede representar de aquí? Primero, ¿te acuerdas que yo te dije que habían gastado? ¿Te acuerdas que nosotros en la época del bueno teníamos que pagar una deuda interna? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ya, ¿por qué era la deuda interna? ¿Por qué teníamos que pagar una deuda interna? También uno de nosotros, de los peruanos, una gran parte, había luchado. Perfecto. Pero no sabían quién era el que verdaderamente había luchado y quién no. Claro, perfecto, perfecto. Muy bien, Loanita, muy bien. Claro, el tema era por el tema de la independencia, ¿sí o no? Habíamos pasado recientemente la independencia y nosotros teníamos que pagar. A los que prácticamente habían luchado por nuestra independencia, ¿no? Recuerda, nuestra independencia no fue gratis. No le debemos nada a nadie. Nada que San Martín, nada que Bolívar, no. No le debemos ni un sol porque todos lo hemos pagado. Ahora, date cuenta. Mira, ¿te acuerdas que te dije, no? Que habían algunas personas que se aprovechaban, ¿cierto? Se aprovechaban, ¿cierto? ¿Por qué? Porque decían, yo he luchado por la independencia, pero al final no luchaba. E inclusive en ese problema habíamos dicho que había algunos personajes políticos que se habían aprovechado, ¿cierto? Ahí estaba Echenique, si no me equivoco. ¿Te acuerdas? Que dijimos que Echenique, es más, él en su gobierno estaba intentando hacer de que prácticamente el tema de la deuda interna ya sea un... Acabe. Intentaba prácticamente pagar a todo el mundo. Pero entre ese pago de todo el mundo hubo bastante corrupción. Porque este presidente, ¿no? ¿Qué hizo? Comenzó a pagar de más. Ahora, ¿qué puedes ver acá? Aquí, mira. Intenta utilizar esa idea para esta representación. ¿Quién puede ser este personaje? Los buitres son las personas que se aprovechaban de decir que... Claro. Los buitres pueden ser las personas que se aprovechaban del Estado, ¿cierto? Diciendo que sí habían participado en la independencia, ¿cierto? Al final no habían ni siquiera luchado, ¿no? ¿Y por qué se le va a pagar? Mira, ahí están los buitres, ¿cierto? Intentando comer cualquier cosa, ¿cierto? Que encuentren. Y este personaje, ¿por qué está prácticamente...? Si te das cuenta, este personaje está siendo jalado por los buitres, ¿cierto? ¿Qué te está diciendo? Este personaje, ¿por qué tiene poder? ¿Quién le está dando el poder? Estos buitres, ¿cierto? A los que él justamente les está dando el apoyo. ¿No? ¿Cómo le está dando el apoyo? A través del dinero que supuestamente se paga, ¿cierto? No se les debería pagar, pero se les paga. Por eso estos buitres lo ven a este personaje como un dios. ¿Te das cuenta? ¿La caricatura cómo te permite, ¿no? Conocer estos detalles. A ver, ¿qué más? Temporada de Chorrillos. Dime. ¿Por qué más arriba, conozco, acabo de decir, ministro en Bélgica? No, no, no. Ah, que así se llama la... Cada una de sus pinturas tiene un nombre. Ese es el nombre. Mira, abajo dice ministro de Bélgica, ¿no? Esa es la traducción. A ver, vamos a encontrar... Vamos a buscar otro, ¿ya? Vamos a buscar otro bonito. A ver, acá hay muchas, mira. Hay muchas caricaturas de este personaje, ¿no? Mira, a ver, vamos a buscar... Mira, ¿qué intentará, pues, representar? Este es bonito. Este es bonito. ¿Sabes por qué? Adivina lo que representa. A ver, ¿tú qué ves aquí? ¿Qué? ¿Tú qué ves aquí? Que le están jalando una cola al toro. Ya, mira. Acá hay una persona que le está jalando la cola. La cola. No a un toro. Es una vaca. Porque recuerda, los toros no tienen las ubres. Ya. Este personaje, mira. Por la forma en la que viste. Date cuenta, mira. ¿Qué tiene el toro en el centro? ¿Qué es lo que tiene? Fíjate bien. ¿El escudo nacional? El escudo nacional. ¿Qué significa? ¿Quién es la vaca, prácticamente? Es el Estado. ¿Sí o no? La vaca es el Estado. ¿Quién es este personaje? A este personaje, ¿sabes quiénes son? Los políticos. Los políticos que están intentando absorber toda la riqueza del Estado. ¿No? Entonces, mira qué interesante, ¿no? Qué interesante cómo también lo caricaturiza, ¿no? Cómo caricaturiza a ciertos presidentes. Este posiblemente sea Rufino Echenique. ¿Ah? Pero, profesor, entonces, el otro personaje, ¿qué sería? Este posiblemente sea los trabajadores de Echenique. Los trabajadores, sus servidores, ¿no? ¿No? O de repente podría ser aquellos que intentan salvar al Estado, ¿cierto? Posiblemente. Cualquier interpretación puede ser válida, ¿no? Puede ser de repente aquella persona que quiere que la vaca deje de alimentar a lo que son estos políticos corruptos. O posiblemente, imaginemos que la vaca se quiere escapar, ¿sabes? Imaginemos que la vaca se quiere escapar. Entonces, de repente, él lo está agarrando para que los políticos sigan aprovechándose de esas riquezas, posiblemente. Las interpretaciones son válidas. Pero mira qué bonito podemos interpretarlo a través de la caricatura, ¿no? Mira. ¿Quién crees que sea este personaje? Por las características, no más. ¿Quién crees que sea? ¿Un político? ¿Castilla? Ramón Casilla, claro. Tú siempre vas a ver a Ramón Casillas con estas características. Un gran sombrero, un gran bigote, una mirada así fuerte. Y, ¿no? Y esas características. ¿Qué dice? Si se para, le vuelvo a dar cuerda, ¿no? O sea, ¿qué hará saber de repente, no? El tema del Estado guanero. Si el Estado guanero se detiene, le vuelvo, ¿no? Yo vuelvo a seguir trabajando. Mira qué bonito. La opinión, ¿no? La opinión, ¿no? Y acá están los hombres públicos, ¿no? Lo que pesa, mira. Esta es la opinión, ¿cierto? La opinión es, la opinión es más importante que la república, ¿no? ¿Por quién vas a votar? Ah, yo voy a votar por Koczynski. No, yo voy a votar por Pedro Castillo. No, yo, ¿por qué? ¿Por qué? No, es que son buenos. No, es que me han dicho que ellos derrotaron al terrorismo. Opinión, opinión. ¿Qué eso hace? No, como algunos representantes pueden, de alguna manera, tener poder a través de nuestras opiniones. En caso, profe, y si nuestra opinión es una buena opinión científica, buena opinión desarrollada, informativa, como tal, ¿qué significa? ¿Tú crees que si nosotros tuviéramos buenas referencias, vamos a escoger cualquier presidente? En la vida, pues, es ilógico, ¿no? Si tuviéramos mejor información, mejor conocimiento, ¿qué vamos a escoger? Mira, ¿quién es este? Castillo. Castillo. Y mira, ¿por qué te está poniendo? A ver, ¿por qué crees que pone ahí agarrándose de un foco? ¿Y qué es lo que hay detrás de ese foco? No sé. ¿Tú qué dices? Interprétalo, interprétalo. ¿Qué puedes sacar de acá? Ah, profesor, el primer ferrocarril cuando en su gobierno. Ah, claro. El primer presidente que hizo de que haya el primer ferrocarril en toda Sudamérica. El único país que tenía ferrocarril es Perú, con Ramón Castilla. ¿Y de dónde se está agarrando Ramón Castilla? ¿De dónde? De un faro, ¿sí o no? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué se está agarrando un faro? Es que no te olvides. No te olvides que justamente en el gobierno de Ramón Castilla, de lo que antes se iluminaba la ciudad con velitas, ¿no? O con, ¿no? ¿A qué se pasó a iluminar? A electricidad, ¿sí o no? Ahí está. ¿Te diste cuenta, no? Por eso a Ramón Castilla lo agarran de uno, lo han caricaturizado, ¿no? Diciendo, el presidente que trajo la energía eléctrica y los ferrocarriles. ¿Ah? ¿Qué más, qué más? ¿Qué vamos a poder encontrar aquí? A ver, de otras cosas. A ver, vamos a ver. Esta es justamente la que estábamos buscando, ¿sí o no? Aquí ya se ve mejor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Esa es la misma imagen que ustedes tienen en su ficha, ¿cierto? Si se dan cuenta. ¿Cierto? Ya, primero, 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 primero. Vamos a hacer poco a poco. Vamos a intentar saber quiénes son cada uno de estos personajes. Primero. ¿Quién crees que sea este personaje? Un indígena. ¿Indígena, segura? Un esclavo. Un esclavo. Un esclavo. ¿Por qué? ¿Habrá una diferencia entre indígena y esclavo? ¿Ustedes qué dicen, chicos? Hay diferencias, sí. ¿El esclavo, de dónde viene? ¿De otro país? De otro país, definitivamente. ¿Pero de qué país? ¿O de qué continente vienen los esclavos? ¿De África? De África, claro. Y ustedes se preguntarán, profe, ¿por qué hay tantos esclavos? ¿Recuerda? En la independencia. ¿Ustedes te acuerdan, ¿no? Del videíto de los santos, ¿no? ¿Qué te dijeron? Del 100% de la población, más de la mitad era afrodescendiente, ¿sí o no? Eran esclavos traídos de África, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora recuerda. Recuerda esto. ¿Por qué traían tantos esclavos de África, profesor? Contextualízate, ¿ah? En aquel entonces, en África, también estaban pasando por muchas guerras. Y cuando hay guerras, ¿qué es lo que pasa? Yo soy de repente, ¿no? Población A, y estoy luchando contra población B. Si yo gano la guerra población B, yo puedo tener derecho a uno, hacer lo que quiera con el territorio, señores. Pero también voy a encontrar algunos soldados que se van a rendir. ¿Esos soldados en qué se convierten? En mis esclavos. Y yo puedo hacer con ellas lo que yo quiera. Pero recuerda, eso en la actualidad no es así, ¿no? Pero tenemos que dejar el lente de la actualidad y ponernos el lente del siglo XIX. Y en el siglo XIX eso aún se practicaba. La esclavitud aún se practicaba. Era muy normal que en una guerra siempre hayan esclavos porque eran prisioneros de guerra. Por eso habían tantas ventas de esclavos. Inclusive al Perú han llegado reyes de sus pueblos, pero en situación de esclavitud. Para que te das cuenta, no era cualquier cosa. Entonces ahí están los esclavos. Por un lado, ¿quién será este personaje? ¿Quién será ese personaje? ¿Un indígena? Un indígena, ¿no? Indígena y al esclavo. Ahí tenemos dos personajes, ¿sí o no? Ya mire esto. Al indígena le están agarrando la mano, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero no le están agarrando, no parece que le están intentando hacer raño, ¿sí o no? Es como si le estuvieran apoyando, ¿cierto? Es como si le intentara apoyar para levantarse, ¿sí o no? Parece, ¿cierto? Parece. Y en cambio en el esclavo, mira. Mira el rostro del esclavo, ¿no? Parece que ha sufrido mucho tiempo, ¿sí o no? ¿Y qué está haciendo él de acá? ¿Qué está haciendo? Al parecer está cortando, ¿sí o no? Está cortando las cadenas, ¿sí o no? Ya. ¿Quién será este personaje? Ramón Castilla. ¿Y qué tiene en sus manos? Cadenas sueltas. ¿Cadenas sueltas? ¿Segura? Las cadenas rotas. Cadenas rotas. Cadenas rotas. ¿Qué ideas se te vienen a la mente con esto? ¿Profesor, la liberación de los indígenas y los criollos? Just, no criollos, liberación de los indígenas y de los esclavos. Recuerda, que viva mi papá, que viva mi mamá, que viva Ramón Castilla, que me dio la libertad. Justamente los negritos comenzaban a gritar esa frase. Porque justamente a Ramón Castilla le dio la libertad, no solamente a los negritos, también a los indígenas que todavía estaban pasando por problemas de servidumbre. Todavía se los trataba a los indígenas como si fueran dos, como si fueran tus sirvientes. Con Ramón Castilla se acaba. Profe, ¿y estos dos personajes quiénes serán, profesor? Me da miedo. Posiblemente son los representantes. También pueden ser de repente los apoyos. Si te das cuenta, parecen unos burócratas. Parecen unos grandes empresarios. Los burócratas siempre se los intenta caricaturizar con un sombrero en forma de cilindro. Siempre, siempre, siempre. Posiblemente sean esos burócratas que están intentando apoyar a Ramón Castilla. Y recuerda, el darle la libertad a lo que es el esclavo, o sea, abolir lo que es la esclavitud y darle la libertad al indígena, ¿solamente lo hizo Ramón Castilla por un tema de justicia? ¿O habrá habido alguna intención respecto a ello? ¿Ustedes qué dicen? ¿Recuerdan? ¿Por qué Ramón Castilla le dio la libertad a estos personajes? Por popularidad. Perfecto. Mejor no lo has podido decir. Por popularidad. Porque ahora estas personas que han alcanzado la libertad están debiéndole un favor, ¿cierto? Y justamente por ello es que Ramón Castilla va a tener posibilidad a un segundo gobierno. Porque son justamente esas personas los que lo van a apoyar. Interesante, Ciara. Qué interesante. Ah, la gran mayoría. Ingresamos al mismo link para poder continuar, por favor. No demoren. Los espero. No demoren. No demoren. No demoren. No demoren. No demoren. No demoren. No demoren.